Hola, en el Día Internacional del Agua quería regalaros una forma de alinearnos, de conectar el cielo y la tierra a través de lo que en medicina china se llama los tres calderos, el de hacer, el de sentir y el de pensar. Vamos a hacerlo a través de un mantra muy antiguo que es el AOM, la A vibrará en el vientre, la O en el pecho y la M en la cabeza. Voy a hacer una demostración para cuando vosotros queráis realizarlo. Salad los ojos, conectad con energía a la tierra, subid esa energía hacia el vientre con una respiración profunda. A finalizar nos quedamos unos instantes sintiendo esa alineación del cielo y la tierra que permitirá que trabajemos y hagamos las cosas desde una coherencia interior que podemos expresarla en cualquier momento de nuestra vida. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz año del agua.